Escuchamos al comisario Manuel Pobleto. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso? Sí, bueno, ayer en el transcurso de la tarde, pasadas las 16.30 horas, se recibe una comunicación telefónica alertando a esta policía sobre el deseso de una persona en el kilómetro 1923 de la UTA Nacional 40, norte. Así se traslada a una comisión policial y precisamente establece la veracidad de la información donde se puede observar a una persona que se encontraba suspendida, había utilizado un cable redondo de cable visión para ahorcarse. Y bueno, se dio conocimiento de manera inmediata al hospital zonal y la médica de turno estableció el deseso y su data de más de 24 horas. O sea, que se presume que la drástica decisión la habría tomado el día lunes por la tarde. Estimamos que lo hizo el fin de semana porque la última vez que estuvo con la familia fue el día sábado en la tarde. Después ese día se habría trasladado hasta este lugar porque iban a entregar a esa vivienda que alquilaba juntamente con uno de los familiares. Iba a ser entregada en el transcurso de estos días y él había manifestado que iba a ir a limpiar esta vivienda. ¿El comisario dejó algún tipo de carta, algún tipo de mensaje? Bueno, en la primera actuación no se observaron ningún tipo de estos elementos al que hacer referencia. No se observaron a simple vista signos de violencia hacia la persona de este joven. No obstante a esta situación se dio intervención al gabinete criminalística de esta comisaría donde hizo un relevamiento preciso. Se dio también conocimiento al juez de instrucción número 2 con asiento en San Carlos de Bariloche y bueno, las primeras diligencias fueron supervisadas por el suscripto y el fiscal del bolsario, el doctor Francisco Allen. ¿Comisario, se ha podido dialogar con la familia el porqué de esta decisión tan drástica a este joven? Bueno, se ha puesto en marcha una investigación. La carátula es presunto homicidio precisamente para determinar las circunstancias. La justicia ha ordenado también la autopsia para descartar cualquier situación que pudiera surgir. Pero bueno, hay una indagación sobre sus familiares, amigos, y que bueno, de lo que surja se va a poner en conocimiento la justicia.